Ok, vamos a utilizar esta, hay que verla también Ese muchacho nos vamos No, 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 no Hey guys, can you hear me? ah bueno papi, ¿sabes que ahora hay allí? Ya cae por allá Que muchachito nos fuimos Creo que... Me cago en tu madre, me dejaste gozado Suba, 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 suba el carro, que nos van a destruir acá Ahí voy y lo recojo, a ver dónde está Suba, suba, subete, 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 subete Que dice que yo lo recojo, que dice que yo lo recojo No, en serio Hacemos esto, hacemos esto y vale resto No, parece que estoy perdido Queremos que no hay muchas cosas Hacemos esto, hacemos esto y volvemos esto Bound to pick you up, so spot the 411 on mission parameters. Follow his lead. Bound to pick you up. I'm not sure you'll see the other one. No, I do not want to pick you up. Bound to pick you up. Bound to pick you up. I cannot. I don't want to pick you up. I don't think so. I want a five finger discount on those Terminus Guns. ¿Vienen? ¡Vamos! 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 ¡Ay, hermano! Un huésped de garaja, me va a matar el helicóptero y me explico en la vuelta. ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Escúchalo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tienes el beef, podemos llamar el perro, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 We need to pick the guy up Ok right here right here Ok lets go for the ammunition first Go get the car please What is the fucking ammunition Upstairs El matrimonio, como bien debes saberlo, es una institución, es una sociedad, donde ambos, los cóndices, están proyectando... Save the body, I pick you up. Ellos ni amo. El fucking amo, I don't, I don't see it. Oh, fuck you. Ammo depot here. Yeah, get it. Hey, do you know where the fucking amo? I can't see this. Let's go for the car. Enemy movement hit clothing. Let's go. Ah, man. Let's see, go to the guy. Hey, buddy, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, the other guy. Hey, hey, don't get off, don't get off, man, don't drop off. Stay there, send the vehicle, man. I see you coming, eh? Okay. Get off, get off, get off, get off. Can't help you, can't help each other. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Fucking brief. Ah, fuck you, man. Fucking shit. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Keep running, keep running, keep running, keep running. Yeah, good job, okay. Okay. Let's get this car. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Outside. Right there. We got me to trade over there, buddy. Yes. Yeah. Hey, day. Hey. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, no olvides de agregar tu gun y obtener los medkits de revista, ok? Porque necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. ¿No podemos hacer? Que si se lo acabamos de hacer. Nos vamos a dar al sueño. Tengo muchos amigos en Morelia. Listen out. Terminus has resorted using a certain . They just made themselves right for the ticket. There's a fully uninserated LPB in there just back in to the office. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no no he olvido el augeo le vamos a seguir agreements allí Because tratar de bajar Vamos a ver el emuleto de aquí Gracias por ver el video. 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 I need to go there. 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 Wait. I need to go there. I need to go there. ¿Tú no tienes la mira comprada? Te pregunto, ¿tú tienes la voluntad de ofrecer este auto? ¿A qué? ¿Tú quieres ver el autocho? ¿Dónde te parece? ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, Blue! ¡Denier! ¿Can you hear me? ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya, man! ¿Did you have revives? ¡Oh, yeah! ¡Okay! ok 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 let's go no no ok 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 y tendremos que colocar en los pedestales cada uno de los objetos que hemos conseguido la cámara en el pedestal del símbolo eléctrico y el collar en el default símbolo eléctrico ok ok en el símbolo eléctrico hold on ok ok el collar en el de fuego el collar en el de fuego suficientemente recuerda símbolo eléctrico no con suficientemente con suficientemente mi Y aquí viene el de La patria, el de la patria La cámara aquí Y la cámara acá Perdón La cámara aquí No me voy Ok, perdón La cámara La cámara Ok Perfecta Bueno, aquí yo creo que sale Ok, no te preocupes, no te preocupes ¿Están los dos muertos o uno? ¿Use el medki? ¿Use el medki? Si tiene medki, úselo, úselo ¡Ah, que li hay! Uselo, un bombón ocoUS no tengo municiones ay colonia hombre todos muertos no trate de reír a otro van reívalo pero la espalda la espalda yo lo voy a hacer a la que salto que lo salto vamos la espalda la espalda la espalda ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Let's go, let's go, let's go, let's go Velo, they're coming Come in here, come in here, where you are Let's go, we can do it, we can do it Let's go We can do it, we can do it Where to go, where to go Good job, Ari, thank you Thank you, thank you, Ari, thank you for your data Yeah Yeah Thank you Thank you Thank you Thank you Oh sorry Thank you Thank you Oh Okay We can die We have nothing here Then link up the DC with Ravenoff, Jansen at our neutralizer Holy crap Holy crap We do not have the luxury of ghosts Be careful with the fucking shit Be careful with the fucking shit We can go together We can go together Be careful with the mines, okay The mines on the floor, the ground, watch Okay, be careful Be careful Be careful Be careful Be careful Be careful with the snipers, okay Be careful Okay Hello Not that that's anything new Good place, good place Ok He's shooting me Noooo, de esto es un sniper No no, doí ni mirar ¿Cchi DVD? ¿Cみes? Ok Ok ¡Gol! 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 Am is here, am is here Ok, good Ok, we got more enemies here, snipers ok F***ing shit, hey, let's get revived Ok, that one Get up in your camp because we need it If you don't have enough space, can you drop money? I can get more Hey, can you drop the money? I need three thousand more, ok How are you guy, can you help me? Blue one Yeah Can you drop the money? I need to get the revive kit please I need two thousand dollars You need to get what? I need two thousand dollars to get the med kit, the revive Two thousand dollars? Yeah Ok, how do I do it? Uh, press cross and select drop off They just only cross down Press down? Yeah, cross down and select the drop off And press X Ok Ah, got it, ok Uh, one more? More? Yeah, yeah, yeah Let me see Enough, 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 thank you, thank you appreciate that Ok Thank you buddy, let's go Be careful here because we got more enemies here And be careful with the mines We got mines everywhere, ok? Ok Right here Ok, ok, ok Where do you have to go? Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Fucking shit Hold on, be careful, be careful Fuck you Oh, you almost got me Ok, go to the other Ok Ok, ok, where is Fucking shit, right here Yes Right here I think it's right here There's a fucking light over there Ok The fuck? Underneath or what? Ok Ok, right here Ok, right here Yes Ok, second floor Yeah, snipers Ok, second floor Nice space Toe This here Hang on Yea Please This here You can see Multiple Kill We got a leper, we got a leper on my right, on my right, we got a leper on my right Yeah, thank you Okay, I see him Fuck Okay, let's go to the loading zone Okay, follow me, right there Get ammo here We got more company We got more company here, okay Okay Okay, let's go We got more company here We got high for the package Attractor drop zone Touchdown with VIP T-1 Directive, this imperative of the captain's device has time to do his work, defense it at all costs Yes Be careful, be careful Be careful, yes, good job Okay, I'm here Blue one Yep We'll go Plus, okay We got more ammo We got more ammo We got more ammo We got more ammo Placas, plates, plates That saya cedro, let's go We played Plates Plates She's gone Ok, now Ok buddy, let's go Holy shit, how many? Plates 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 ¿Loco repetiría esta misión o no? ¿Loco en la caja? ¡Oh, f***, ya tío, ya tío! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. 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 F*** 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 Nice Yeah almost done and we're done F*** Finish it F*** 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 ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿No recuerdas? No. Pensé que escuché una voz. Algo... ... baile... ...colla... ...由 el otro lado. Ponlos a la briga. Green va a tener la interrogación incipre. ¿Se oscuro esto es de Zakaev? Se puede ser que ha dorado, pero aún está en respiración. La próxima vez que se oscure el papel, yo voy a tirar. ¿Qué sobre el canal de neutralizador? Dobbs, ¿qué es el C-trip? ¿Hay algo de buenas noticias? Hmm, negativo. Es un buen inicio para la detonación, pero los contactos de la Ather se repopularon. ¡Pibid! También está pegando un espacón de energía en la zona azul. No he visto nada de eso. Bueno, parece que este show se sigue mejor y mejor. ¡Aquí todos, RTP! Parece que este oficio no va a acabar de cualquier momento. ¡Bang! ¡Grabanoff! ¡Estamos listos para evacuar! ¡Dos, copy! ¡Estoy listo! ¡Eta, dos minutos! ¡Eta, dos minutos! ¡Eta, dos minutos! ¡Eta hermoso! ¡Estoy listo! ¡Señor! ¡Estoy listo! ¡Saxi! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!